hola amigos qué tal bueno aquí les traigo otra cacería más esta es una pequeña cacería de tesoros olvidados y bueno vamos continuemos con el desfile y acá tienen ya enfrente el primero vamos a ver la información ahí está un lancia estratos este es el primero amigos de la cacería vamos a dejarlo ahí y viene el segundo que es este es otro pequeño auto como pueden ver la información espero que la puedan leer bien ahí está el año la información del auto ok vamos vamos con otro más amigos y acá viene que esto es un matchbox pues si está mal tratado pueden observarlo ahí está la información es un matchbox del 85 si la alcanzaron a ver amigos ahí está la información ok bueno están los detalles también atrás que trae el auto ok amigos vamos a otro más y acá tenemos este que es un monte carlos 2004 otro más otro más ok amigos otro acá está este otro este es un Hawheel Corvette 94 vamos al siguiente amigo otro Corvette ok, siguiente y este amigos es otro Matchbox 84, 2 de tona, Turbo Z bueno ahí pueden ver bien la información está un poquito maltratado ok, bueno viene el siguiente vamos a ponerlo así para que quepa y aquí está esta otra belleza es un Celica del 97 un Hawheel también ok, vamos al siguiente y este amigos es un Matchbox también y es un Porsche 911 no sé si puedan ver bien ahí la información es un Matchbox vamos al siguiente aquí tenemos esta otra lindura que es un Nissan 350Z ok vamos a hacer el espacio acá y bueno este es el último amigos que agarramos este Volkswagen estaba algo maltratado tenía algunos detalles ahí pues se los tuve que quitar sí porque estaba bien feo ahí está la información bueno amigos este es el último amigos de esta cacería de tesoros olvidados espero que les guste amigos compartan suscríbanse no se les olvide compartir y hasta la próxima amigos hasta luego chao gracias